Retro Consola 64 Retro Consola 64 Gameplay Retro Consola 64 Bienvenidos a Retro Consola 64 Claro que si, hostia Bueno, tengo que decir que Mi novia, mi hijo Y yo Nos vamos de vacaciones Si, hasta los gamers se van de vacaciones Si, que pasa, eh, que pasa Tengo derecho a divertir, aunque sea solo un punto día Vale chavales, pues nada Vamos a ir a un hotel Rural, eh, con una granja Y con animalitos Pero yo como soy un gamer Tengo que hacer mi equipaje, así que No lo esperas, chavales Aquí tenemos la mochilita Vamos a empezar a meter cositas, vale Que voy a necesitar para este día Que voy a pasar fuera de mi casa Pues nada, una camisetita Unas cajas de realidad virtual para el móvil Eh, una tablet consola Eh, la Gameboy Advance SP La Gameboy Color Otra Gameboy Color, pues si se me gasta la otra La Gameboy Advance La Nintendo DS La Nintendo 3DS La PSP No me falte Eh, la Dreamcast Tampoco me falte Ah, un Powerband de 12.000 mAh Para no cansarme de jugar con el móvil Eh, por supuesto El Gamepad para jugar con el móvil Eh, un portátil Aquí para no dejar de lado Aquí abajo Otro portátil más grande Por si uno se me gasta Vaya, tío Y, a ver Eh, sí No es que no se me olvide Muy importante Unos cascos gamer Vale Todo esto acompañado Ah, y por supuesto Claro, un pantalón Claro, un pantalón es importante Y me queda solo una cosita Ajá, aquí está Aquí lo tenemos Un disco duro de 2TB Para ver películas Lo típico Bueno, chavales Yo ya estoy listo para irme Eh, así que nada Me disculpo No, yo ya estoy listo para irme No, yo ya estoy listo para irme No, yo ya estoy listo para irme Ah, y voga Sí No, yo T reproba irme Gracias por ver el video.